Ya me enteré que me pusiste en boca de la gente Mala mujer que me hiciste, deja que yo te cuente Tú me cuestionabas por mi estatanza mientras yo solo cumplía mi deber Y yo soportando tus amenazas porque te creí modelo de mujer Pero asombrado me quedé cuando ayer yo llegué temprano Y no sé qué pasó ni ni esperes que anoche se te fue la mano Dice que me quieres, dice que me amas, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dice que me quieres, dice que me amas, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Me pide que rectifique, que caiga en brete, que haga esas cosas que un hombre no se somete Y no percibiste, que eran las siete, y aquella noche llegaste sin un arete Que ya tú no eres mi señora, por tus cosas, por tu mente calculadora Que tú quieres que te dé oportunidad oral, si acabaste conmigo, ah, abusadora Ay, sé que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dicen que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Tú dices que me quiere, tú dices que me ama, pero por la noche tú me das la mala Tú dices que me quiere, tú dices que me ama, pero por la noche tú me das la mala Ya me enteré, que me pusiste, en boca de la gente Mala mujer, que me hiciste, deja que yo te cuente Ya me enteré, que me pusiste, en boca de la gente Mala mujer, que me hiciste, después no te lamente Tú dices que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dicen que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dámelo, baby, vete, que te pasaste de las rayas, falla, falla, canalla Toma que tú aprendas, que conmigo no se ensaya, falla, falla, canalla Que caben en tu padrino, te tiran las toallas, mami, falla, falla, canalla Que se vaya como vino, sola, vaya, sola, vaya, falla, falla, canalla Tú dices que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Tú dices que me quiere y sé que me ama, pero por la noche tú me das la mala Vaya, vaya, falla, canalla Sí, vaya, vaya, falla, canalla Es William Sánchez, Eppi Manuel, Jerry Vaya